Este reconocimiento de guardianes de nuestra esencia ha sido muy importante para mí, ha significado un reto más. Saber que mi supervisora, saber que las demás coordinadoras y saber que el equipo humano con el que trabajo reconozcan esta capacidad de liderazgo en mi persona ha sido muy gratificante, muy halagador. Sentí mucho orgullo de haber recibido este reconocimiento como una guardián de nuestra esencia. Lo asumo con mucho compromiso, responsabilidad. Mi misión ahora es preservar y también transferir nuestros valores como parte de nuestra cultura para llegar a cumplir nuestro propósito que es contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Ser reconocida como guardián de nuestra esencia ha sido muy gratificante para mí. Ha sido muy emocionante saber que mis compañeros y mis líderes han reconocido mi labor diaria y me llena de alegría. Esta labor que estamos asumiendo nosotros como guardianes es bastante importante, la asumo con mucha responsabilidad y con el compromiso fortalecido pues transmitir los valores a nuestros compañeros es una gran tarea. Lo que generó en mí realmente fue orgullo, gratitud y satisfacción por el reconocimiento del trabajo, no solamente de mi trabajo, sino del trabajo del área a la que pertenezco. Ya que el trabajo es, quizás yo lo estoy representando pero somos un equipo, un equipo que representa como nosotros cumplimos con los valores sostenibles de la empresa y tratamos de ser ejemplo en todos los procesos que hacemos y yo solamente decido una representante, nada más de este reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!